Llegaro a los Ganttel, Jaja The Lion, The King of Royalty Dice a los Serrano, Yo, Jaja Serrano, The Lion, The Mafia King Yo vamos a ir bebiendo Bebiendo, jodiendo y fumando Con lo mío en el bloque Con lo que siempre estamos Desde que prendemos aquí en todos los coros Prende el agua, prende el agua Las mujeres duras con la chapa y yo Flow o maile, flow o maile Desde que prendemos aquí en todos los coros Prende el agua, prende el agua Las mujeres duras con la chapa y yo Flow o maile Yo prendo más que dos maile Me sobran seculos pa' darle Hasta mañana que voy a marearme La nota que tengo to' va a envidiarme Que quieren probarme La droga me corre la sangre Una onza de esa wey El coro completo a los blones dan power Los monos lo saben Y puede ser que el bar party también yo se clave La jayback, cultivada que la traían del ED La puta bailando los trape Tráete tus moñas pa' que no te saques Bajamos vestidos de Jordan Difícil que ocurre y los goles no tapen La nota debajo en la cárter Sin nave, llovió ajo pa' amarte La rumba de mi con la Marte Mi coro parece un parter Tú vienes o pasas a buscarte Como quieras yo voy a robarte La noche perfecta pa' darte Duro, darte, darte, darte Aquí tú vas a quedarte de gratitud En drogarte ese culo yo voy a soltarte Ese poco lo que también voy a quemarte No es mi culpa si te enamoraste Yo voy a morir bebiendo Bebiendo, jodiendo y fumando Desde que prendemos aquí en todos los coros Prende la wey, prende la wey Hay mujeres duras con la chapa y yo Flobo Miley, Flobo Miley Desde que prendemos aquí en todos los coros Prende la wey, prende la wey Hay mujeres duras con la chapa y yo Flobo Miley Baten la jipeta Flobo Miley enrolando una zeta Con una Sauer dice que el doctor me la receta Una Pablo y una Puerco Esta movie no es fantasía Hasta los viejos me saludan con risa Viendo a su encía Prendemos el Sauer de noche También de día Porque ya yo me cansé de ver la misma porquería Ustedes fuman jara y huelen ya lo sabía Mientras que en mi coro se prende tres libras Todos los días Un flow demasiado duro Tu jeba quieres ser mía Y paro 24-7 con los fans en avería Yo prendí de hace rato y tú joseando todavía Papeleta más tú a menudo Si saques de la alcancía Me dio nostalgia Ya se cumplió la profecía Hace rato volvió a la music Y vino a ponerlo al día Desde que prendemos aquí en todos los coros Prende la wey Prende la wey Hay mujeres duras con la chapa y yo Flow o maile Flow o maile Desde que prendemos aquí en todos los coros Prende la wey Prende la wey Hay mujeres duras con la chapa y yo Flow o maile 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 Gracias por ver el video.